Oigan amigos, pues bueno, en esta aventura de estar tratando de encontrar el robot ideal Nos hemos topado con una genialidad Obviamente les estoy hablando de lo que vieron en el título y en la miniatura El ensamblaje de un droide Si basado justamente en la versión de R2D2 o en la versión de BB-8 de Star Wars Estos muchachos de Disneyland crearon un taller para crear tu propio droide Y me lancé con mis enanos hasta Anaheim, California para armar el nuestro Ok, lo primero que tienes que hacer es sacar una cita Sí, una cita porque bueno, ahora con este rollo de la pandemia todo tiene que ser con citas Y tienes que planear antes tu visita para que asegures que vas a poder entrar Porque digamos que el aforo es limitado Y bueno, después de hacer la cita en el app Ya llegamos a este lugar Está padrísimo, por donde quiera que voltees Obviamente hay muchas cosas que son parte de la decoración Pero pareciera como un taller en donde van pasando piernas, cabezas, cuerpos Todo tipo de utensilios para armar tu droide Es como si fuera un taller obviamente de androides Y de diferentes modelos De los viejos, de los nuevos, de los antiguos, de los tradicionales Y de los más modernos Hay todo tipo de lobos arriba del techo Como si fuera sushi de banda Ahí están pasando todas las piezas Y cada uno de los enanos van eligiendo Cuál es la pieza que quieren Cuál es el estilo que quieren Si quieren que todo sea del mismo color Si quieren que tengan colores variados Formas variadas Ellos eligen como lo quieran Basados en la imaginación que tengan Van y aplican su gusto propio Para armar las piezas Quieres cruzar todas estas Una de estas, una de estas, una de estas, una de estas Tienes opción 1, 2 y 3 ¿Cuál quieres? Oh, sí Tú me dices si me hace un círculo ¡Círculo! Aquí el pequeño está tratando de agarrar sus piezas Pero la gente de Disney dice que no puede estar arriba Y este está muy chaparrito Entonces estamos aquí Arreglándonoslo para ver cómo lo hacemos Porque no te dan otra opción Como lo vieron Una de mis quejas podría ser Que no es incluyente para los más pequeñines Porque no los puedes subir como en esa barra Porque luego, luego te están diciendo que te bajes Que los bajes, que bajes a los pequeños Obviamente siempre deben de estar vigilados Pero ni siquiera los puedes poner ahí Para que ellos puedan elegir sus propias piezas Eso está medio chafa Porque tampoco te ponen un banquito o algo así A la hora de agarrar en la banda las piezas Y después cuando vas a ensamblarlos Tampoco hay una banquita que haga que los pequeños Que los más chaparritos como este enano Puedan llegar a la parte de ensamblar Sin que los tengas que estar cargando de alguna forma u otra O poniéndolos ahí como en esa parte de la mesita ¡Gracias! Ya cuando pasas a la parte de la ensamble Está muy fácil Obviamente siempre hay una persona de Disney Que se está encargando de que todo marche a la perfección ¿Por qué? Porque si tienes alguna duda Luego, luego te la resuelven Y entonces ahí está muy fácil el instructivo A la hora de estar poniendo las diferentes piezas Como lo ven es un motorcito La parte de la carcasa Y la parte de arriba de la cabeza Lo que se atornilla realmente es muy poco Un par de antenitas Un par de cositas Son las que se atornillan Pero después de ahí Ya tú eres dueño de tu droide Y prácticamente lo vas a poder ensamblar Y desensamblar las veces que quieras Y entonces lo puedes ya en casa desarmar y armar Pero bueno Después de que lo armaste Ahí en Disney Después pasa a la parte de la activación Que ahí es donde sucede realmente la magia Ahí es donde ese pedazo de plástico Puede tener interacción contigo Y vas a poder controlarlo de forma bastante fácil Puedes ponerlo en aquí Puedes ponerlo ahí Uh-huh Con cuidado Aquí vamos Aquí vamos Puedes ponerlo en esta parte Puedes ponerlo en esta parte Puedes ponerlo en esta parte Cuando empiezas a parpadear Puedes apretar Cuando empiezas a prender y apretar ¿Listo? Ahora ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Ahí vas ¿Dónde está el botón? Va a ser el botón Ok Después de eso realmente ya no necesitas nada esencial Ahí está tu control, tú lo manejas Unos botones manejan la cabeza, otros manejan el resto del cuerpo Y todo lo demás es pues para quien sea mucho más clavado Para quien quiera hacer su colección Para quien quiera adquirir algunos androides que ya son parte de las películas A los mismos droides también les puedes cambiar algunas piezas Para que tengan otros colores Inclusive también en esta parte de los arcoiris También está toda una división en la que tú puedes costumizar tu droide Y que sea parte del pride, que sea parte del orgullo A ver, anéjalo Mira ¡Mira! 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 ¿Cómo le vas a llamar? Ustedes deciden cómo hacerlo Y bueno ahí lo ponemos en la mesa Pero también les grabé Digamos que los droides ya en el campo de batalla O sea en la comodidad de tu casa ¿Cómo se mueven? Así se mueven ¡Mira! 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 Ahí lo ven O sea, son todoterreno No son nada más para tenerlos ahí delicaditos Como adornos Si quisieras lo podrías tener Pero también son de batalla Son literalmente de batalla Chocan de repente, se cae la cabeza, se vuelve a poner Está bastante divertido Los enanos se diviertan muchísimo Y la neta es que es un juguete Que vale mucho la pena Porque sí, puede ser como coleccionable Pero también como un juguete muy chido Y dentro de todas estas posibilidades De los robots que han estado haciendo Este es uno de los más chidos De los que más me gusta Inclusive sacaron también este en el otro parque En Disney California Adventure Sacaron los Spider-Bots Que se pueden estar también Customizando Cambiándole para que sea temático Ya lo habían visto en Spider-Man Este es como digamos La carcasa que Lucas se compró Para convertirlo en Iron Man Y cuando vean esas carcasas Nada más, ojo porque son las puras carcasas Las piezas se van intercambiando Para que tengan diferentes colores No es como que existan droides diferentes Sino lo que cambia Digamos que es simplemente el skin Y en este también De repente tú le puedes cambiar Algunos detallitos Algunos colorcitos Nada más Pero la neta Es que vale muchísimo la pena Y es así como se construye Un BB-8 o una 2D-2 Bastante chulos Bastante lindos 100 dolarucos Es lo que te cuesta cada uno ¿Vale la pena o no? Yo digo que así La neta Para los que nos gustan Así los robots La neta están bien chidos Yo soy Alex Montiel Por favor síganme en las redes sociales Pásenla chido Nos vemos en el cine Bye ¡Suscríbete al canal!